Hoy es el día internacional de las personas migrantes y lamentablemente la situación es peor año tras año. Cada día se repite la misma historia. Nada cambia, nada mejora, todo empeora. Más racismo, más xenofobia, más trabas, más muertes en el mar Mediterráneo, más muros y alambradas. Se mantiene la precariedad laboral, el desarraigo y la vulnerabilidad causada por las normativas y legislaciones del Estado español. Para nuestro partido, el Partido Comunista de España, esta no es una cuestión de un solo día, solamente porque aparezca en el calendario. Buscamos y exigimos soluciones que permitan mantener una vida digna y plena para todas las personas que como nosotras tuvimos que emigrar por necesidad u obligación. Vemos la necesidad de afrontar la migración como un fenómeno inherente al ser humano y no como un problema, huyendo de políticas de criminalización y persecución de las personas migrantes. Seguiremos contribuyendo de manera significativa y positiva al crecimiento de la economía del país y mejora de condiciones de vida. Ante las limitaciones de la ley de extranjería y asilo, exigimos un modelo más justo e igualitario que reconozca nuestros derechos sociales, civiles y laborales. Rechazamos los discursos de odio y denunciamos las actitudes racistas y xenófobas de los partidos de extrema derecha que ponen en riesgo la paz y la convivencia. Es simple demagogia para desviar la atención de los problemas sociales reales que afectan a toda la clase trabajadora, sea inmigrante o no migrante. Exigimos la regularización administrativa de todas las personas que se encuentran sin papel mediante un proceso sencillo y humano frente a la actual maraña burocrática. Hay que cerrar los centros de internamiento de extranjería. Exigimos el fin de la política basada en la retención de personas que no han cometido ningún delito. Las mujeres inmigrantes precarias, sin papeles, sin entorno y muchas veces sin conocer la lengua, somos más vulnerables ante la violencia machista. Necesitamos un mecanismo que nos apoye para protegernos. Ante el voto rogado para los emigrantes exigimos la plena garantía de sus derechos. Ante el racismo y la xenofobia, digamos convivencia intercultural. Ante la negación de derechos a la emigración, exigimos garantías para el ejercicio de sus plenos derechos y la puesta en marcha de políticas integrales que faciliten su retorno. El PC está comprometido con las personas migrantes y su lucha por una política de solidaridad entre los pueblos, la convivencia intercultural y la justicia social en contra de toda criminalización del fenómeno migratorio, la xenofobia, el racismo y la exclusión social.